Pero hay algo que a veces la gente no tiene presente, pero Torres Ríos, cuando hace la vuelta al nido, se anticipa muchísimo a los tempos de Michelangelo Antonioni. ¡Qué maravilla! Él los hace en los 30, Antonioni los va después a rescatar en los 60. Mucho se ha hablado de esto. Y entonces, esa mirada tierna, esa mirada poética sobre la vida que él tiene, lo puede dar tanto en películas populares como creadas en torno a Toscanito, que es donde ha estado. Por ejemplo, que son las que yo era tan chiquita y que hacía El Hijo de la Calle, pantalones cortos que hoy se emiten, no sé por qué canal, ¿no? Y es verdad, también. Y yo quisiera saber, así como un pensar en voz alta, entonces, ¿por qué no se le ve con mayúscula a ese cine popular? ¿Es cierto? Yo creo que... Pienso que hay como un... Hay una zona donde no se le ve, no se le nota, ¿no es cierto? Yo creo que a veces no reverenciamos lo suficiente a eso que hace el Paso del Cine Argentino. Claro, sí. O si lo hacemos, lo hacemos con determinadas figuras. Totalmente de acuerdo. Y no tenemos miradas de revisión. Pero por suerte hoy, hay muchos críticos nuevos, mucha gente que hace investigación, o sea, búsqueda histórica, y el cine argentino comienza a ser mucho más rico porque hay distintos géneros, distintas formas de narrar, distintos tipos de directores. Qué maravilla lo que me dice. Entonces, por eso, a partir de eso te digo, mirá, Torres Ríos es un hombre que de pronto no se le da lugar. Me marcó realmente a fuego. y a hermosa forma de narrar. Cierre de Alejo Gracias por ver el video